Bueno, estamos en Seven Days to Die, The Survival Orcrafting Game, y este, este es un mal día. He venido aquí, he hecho un rally, de aquellos, tenía que cargarme unos cuantos Lumberjacks, a mazazos, digo a mazazos, con un hacha, y bien, hasta que he llegado y he empezado la misión, todo bien. Problema, ha habido un momento en que la misión se ha convertido en algo muy diferente. Vamos a ir para allá. Se ha convertido en un desastre. Ya os explico. Han empezado a aparecer Lumberjacks y otros de los alrededores, que han venido a tocarme las narices y a intentar matarme. Cuando ya te vienen cinco Lumberjacks, de golpe, y los tienes que matar con un hacha, dices, ¿voy a poder o no? Y dices, no, no voy a poder. Encima, no me había metido el café, con lo cual, aún era mucho peor. Cuidado. Vale. Me están ahora dando, pues claro, la paliza. Me están machacando a saco, porque no he sido capaz de matarlos. Venga, vamos a ir para el norte, hacia donde yo decía. Ir a más o menos por allí. A ver. No, por ahí no. Pero hay que ir allí, aquí. Hay que ir más o menos ahí. Le quiero recoger el... lo que es el pasaje. No sé si es por aquí o por allí. Pero bueno. Iré por aquí y ya está. Espera. Hay que ir... hay que ir matando todo lo que podamos para ver si sí recuperamos ya los puntos de experiencia que hemos perdido. Mira, otro. Venga, seguimos. Espérate, a ver. Sí, sí, sí. Seguimos, seguimos. Ah, pues ahora tendré que ir matando, 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 hasta que consiga, pues, ya digo, recuperar lo... lo perdido. Y luego tendré que volver a... Al mismo sitio donde estábamos. Qué rollo, eh. De verdad, en serio, que me maten, me jode, pero un montón. No porque pierda nada, sino porque... A lo mejor lo estás haciendo todo súper bien y de repente... De repente, por una tontería... Es que ya está, venga. ¿Qué he recuperado? Nada. ¿Cuántos puntos me tengo que recuperar? A ver. No sé. Vamos allá. Venga. Voy a ir para arriba y voy a cargarme absolutamente todo lo que vea. Todo. Voy a vengarme de ellos. Que se lo merecen. Otro menos. ¿Dónde está la moto? La bici, o lo que sea. Voy a vengar de ellos hasta que... Hasta que no quede ni uno. A ver si veo más. Ahí hay otro. Parece que allá en la otra... Allá delante hay otro más. Vale, venga, 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 venga. ¡Toma! Tortazo. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda poquito. Ven aquí, tío. Tú, tío. Ven. Ya queda muy poco. Oh, he fallado. Vale, vale, vale. 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 Aquí no hay nadie más. Tenemos que revisar aquí. No hay nadie. Aquí no hay nada. Esto está vacío, hombre. Aquí arriba sí que va a haber alguien. Vale, 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 vale. Me parece bien. Vale, perfecto. Esto ya está. De aquí he recuperado... Ah, mira, he recuperado todos los puntos. Perfecto. Eso es lo que me han dicho. Que si recuperábamos los puntos, pues nos devolvían lo que teníamos. Bueno, pues mira, el auger ya lo podemos... ya lo podemos fabricar. Y esto también. Eso es. Ya tenemos dos recetas que no serán necesarias. Nunca más. A ver esto. Es evidente que el pajarraco este no tenía que haberme atacado. Perdón. Vale, y aquí... Esto también lo voy a coger. Eso es. ¿Y aquí qué es esto? Está vacío, ¿no? Nunca se sabe porque a lo mejor detrás de alguna de estas cosillas hay algo. Bueno, como decía, no hay nada. Pero igualmente lo tengo que intentar. Mira, aquí hay más cosas. Y aquí hay más todavía. Son piezas de coche. Pero mirad, ¿eh? 30 y no sé cuántos. 42. 42 de recuperación. Esto es un minibag chasis. Y esto es una botellita de agua. Que me voy a beber enseguida que pueda. La ratita la vamos a coger y la vamos a romper. Scrap. Y esto lo vamos a pillar. ¿Qué más? Esto también debería dejarlo aquí. No lo necesito. Vale. Creo que no hay nada más. Aquí estará todo ya. A ver. Bueno, lo he visto por aquí a ver si hay algo. Pero ya digo que probablemente, aparte de la gasolina, no habrá nada más. Que haya en el coche. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No he podido coger la gasolina de antes y ahora cómo voy a poder coger esta, hombre. Si no pongo aquí una caja, no... No podré coger nada. A ver, una cajita. Y el resto de cosas aquí. Qué mal rollo, tú. Mira que matarme justo ahora. Aquí tenían narices. Esto no. Tenía que haber llevado equipada la ametralladora. Siempre me pasa lo mismo. ¿Para qué llevo una puñetera pala? Si no puedo completar la misión, prefiero no morir. Al menos no morir, tú. Pero... Bah. Un desastre. Me... Me... Me pasa siempre igual. Que no lo calculo bien. Hay que calcularlo bien, hombre. Hay que calcularlo bien. Que no te maten. Es que me molesta mucho que luego es un follón. Porque es un prestigio que pierdes. Ay, es que me han matado. Pero para menos que la horda no te mate, ¿no? Que te maten en otro sitio. Puede. Puede, pero a mí no me gusta que me maten en ningún lado. Y querréis decirme... Oh, no. Es que no pasa nada. Pues claro que no pasa nada, pero... Llevo un rato preocupándome por que no pase. Y me cachéis. Me molesta mucho que sí. Que ocurra. Vale, venga. Ahora qué. Ahora la llave inglesa está aquí. No hagas eso. Ahora. Vale. Esto ya está. Me lo llevaré. Pero esto no. Esto lo dejo aquí. Esto también, esto también. Todo esto también. Esto no. También, también. Todo esto. Lo dejo todo. Menos lo importante. Es esto. Y la bici. La bici. Vale. Ahora me dice que necesito agua. Perdón. Que me infectaran no me preocupaba, pero... Que me jodieran la vida. Sí. Oh, qué rabia. Ay. Yo que estaba invicto hasta el día 16. Pero ha sido un fallo de cálculo. O sea, no la cuento como posible muerte. Porque si hubiese entrado en el sitio y hubiese entrado sin querer, pues aquí no está. Ah, no. ¿A qué había venido yo aquí? Había venido a buscar... A buscar el... Si es que vamos. No pasa nada, eh. Había venido a buscar el... El maíz. Pero aquí no está el maíz, hombre. El maíz lo he dejado en el otro lado. Ya habíamos hablado de ello. Sé que ha sido una tontería. La ida. La vuelta a esta. Vamos a matar unos cuantos más. Es que de verdad que estoy muy mosqueado. Y ya que estoy aquí, qué puñetas. Entro dentro de aquel sitio. Y me los cepillo si puedo a todos. Vamos a hacerlo. Estoy cansado ya de tonterías. Vamos a ir arriba. Vamos a hacer la misión. De matarlos a todos. Y después ya bajaré. Pero primero mato. Y recupero lo que pueda. Espera. Lo único que... Debería dejar aquí abajo... Cosas. Vale. Debo dejar algunas cosas. En esta caja todo lo que me vaya a llevar después. Es esto de aquí. Esto no. Esto me lo llevo ahora, eh. O sea, no voy a irme sin esto. Y esto a tomar por culo. Perfecto. Vamos a ir allí. Vamos a ir a buscar las cajas importantes. Y a tomar por saco. Vamos. Vamos. Creo que por ahí es... No tardaré mucho. Porque conozco más o menos el terreno. Es simplemente es venganza. Venganza por haberme hecho una putada porque el juego... La verdad es que esa misión no tenía que haber pasado así. Tenía que haber sido mucho más fácil. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar? Vale. Pues juega. ¿Dónde vas, bici? Quieta. 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 ¿Dónde vas, tía? Uy, qué mal rollo. Vamos. Venga. Hostia, macho. De verdad. En serio. Este sitio me va a cabrear, pero muchísimo. Ay. Ay. Esa, es aquí. Vamos adentro, tío. Vale. Ahora la cuestión. Vale. Pasillito. Vamos a comer. Perfecto. Subimos por las escaleras. Venimos por aquí. Salimos al exterior. Montamos aquí. Aquí debería haber alguien. No. Bueno, pues ya está. No hay nadie. Seguimos por aquí. Muy bien. Esto me lo llevo. Vale. Por aquí la antorcha. Seguimos por aquí. Y... Vale. Lo que hemos hecho ha sido dar la vuelta. Aquí no hay nada. Hemos dado la vuelta. Vale. Pero de hecho a mí esto no me interesa. No me interesa en absoluto. Vamos a dejar esto aquí. No me interesa. Esta parte sí. El Scrag, Leg, 4 sí. Pero lo otro no. No quiero para nada. No me interesa. Oye, pues. Qué bien, ¿no? Qué bien, tú. Ay. Mira, esto sí. Usar, usar. Esto ya lo había visto. Este también lo tengo. Pero por si acaso... Los cojo todos y a tomar viento, tú. Mira, eso de ahí arriba está chulo. Dos cosillas más. Venga. ¿Qué más? Aquí he roto esto o algo. He roto por aquí algo. A ver, ¿qué hay aquí? Esto ya estaba. Y aquí también habrá... Habrá pasado. Esto ya está. Dark Trap. Hombre. Pues, ¿qué queréis? Que les diga. Qué buena pinta. Hombre, este no lo tenía. Y el papel a mí me da igual, la verdad. Este tampoco lo tenía. Vale. Esto está, 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 está... Vale. Chicos, falta una cosa. Falta una única cosa. Aquí arriba. A ver si puedo, sin que me estén mosqueando todo el rato. Está esto. Bueno. Vale. Esto también lo rompo. El ámbil también. El radiador. Lo cojo todo lo demás. Y aquí, pues, estas cositas, pues, que son muy útiles. El otro ya lo tengo. Lo acabo de leer hace un minuto. Vale. Y de aquí ya no hay nada más. Lo único esto, pero que esto ya también lo he visto, con lo cual... Empieza la fiesta hacia abajo. Vale. 14 de agua. Me bebo uno, por eso. Oil shell. Vale. 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 Entonces, aquí. Dejamos cosas. Esto también. Esto también. Bueno, esto no. Esto puedo tomármelo en cualquier momento. 10 minutos de esteroides. Vamos a dejar esto. Sí, esto sí. Vale. ¿Y ahora qué? Creo que no hay problema para bajar. Porque no hay problema. para bajar no hay problema el problema es este vale vale no veas esto va a costar triple capa es una puerta que da al exterior y que prácticamente da bueno esto no lo sabía esto da a la bici a la puñetera bici vale vale ahora ya si tenemos escalera y ahora vamos para allá venga hay que bajar vale todo listo ha sido muy silencioso y casi no se ha enterado nadie pero aquí esto no ha acabado aquí no ha acabado esto no ahí detrás hay hay una reja y voy a tener que pasar por la reja coger lo que hay detrás o sea un rollo que rollo si y aquí no cabe no cabemos porque esto antiguamente sí que se podía hacer que es este barculo me duele ahora ya está ay la seguridad social como es de verdad han cogido ya han tenía unas pruebas que me tenían que hacer y nada han hecho las pruebas es una prueba carísima vale y el resultado tiene que dártelo pues para que tenga alguna utilidad no pues que me han dicho no no que que no se va a operar que no se puede hacer nada y que me dan de alta ah muy bien me dan de alta oh que bien que bien bueno pues nada vale vamos allá hay que bajar por aquí no queda otra esto va a ser un infierno ya lo estoy viendo va a ser un infierno vamos a prepararnos si me cachis me cachis me cachis la ametralladora aquí no falles uno menos vale pues las cosas que hay aquí tampoco son tan necesarias o sea es bastante oh 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 este si este si esto si solo por esto ya valía la pena venir mira que bien voy a dejar todo esto aquí vale entonces fijaos en esto esto es una trampa mortal yo puedo venir aquí pero bueno esto lo veréis en el siguiente vídeo vamos a intentarlo vamos a intentarlo vale preparados porque ahora si que va a venir una de hostias alucinantes bien nos vemos enseguida en 7 days to die 1 2 y ahora seguimos no os preocupéis que y 3 hasta ahora amigos no os preocupéis